En un estadio totalmente abarrotado y tras una emocionante salida de ciclismo y carrera de los mayores en la carrera de la Legión en Melilla, llegaba el turno de la Mini Africana con un total de 343 niños que han querido participar en esta novena edición y prepararse para los años venideros cuando tengan que recorrer más kilómetros para llegar a la línea de meta. Justo tras el pitido inicial comenzó a llover de una forma tremenda, pero eso no suspendió la carrera y mucho menos consiguió frenar a los competidores que lo dieron todo para acabar la carrera y hacerlo en el menor tiempo posible. Ha sido una mañana intensa y muy divertida donde algunos niños pequeños incluso fueron acompañados con sus padres de la mano que también quisieron formar parte de esta bonita experiencia. Por último, a pesar de no ser una competición per se, los participantes lucharon como si lo fuera y Hugo Luna y Lucía Romero fueron los primeros clasificados en categoría masculina y femenina respectivamente. Una gran experiencia que se repite un año más en la Ciudad Autónoma de Melilla.